Vamos hasta Piura en vivo. Ha llegado ahí, a esa región, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Zaragoza. Reporta Óscar Altamirano. Adelante, Óscar, buenas tardes. Y este ministro y todos los ministros de este gabinete... ...de la Unión y todos aquellos pueblos hermanos con los cuales tenemos que trabajar. Desde ya, gracias por recibirnos, gracias porque bajo este calor ustedes nos han esperado. Gracias, sinceramente. Y tenemos... Nicolás, buenas tardes. Efectivamente está aquí la ministra, la primera ministra, Mercedes Zaragoza, acompañada también del ministro de Agricultura, José Hernández, que en estos momentos... Señoras, señores... ...este distrito de la Unión, en Piura, también está acompañada de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Fiorella Molinelli, de Ministro de Cruz y también de la doctora Mercedes Zaragoza. Hoy, señora ministra, en esta zona, cerca del centro de la Unión, para poder entregar... ...de recibir a la doctora Mercedes Zaragoza. Gracias. Queridos hermanos del pueblo de la Unión, corazón de bajo Piura. Como ya saben, el 12 de octubre vamos a pedir el voto de investidura. Y sé que el Cristo Ayabaca nos va a iluminar para tener esa opción. Nos encomendamos a él. Porque estamos en un momento de unión. Un momento donde somos todos juntos una sola fuerza. Estamos todos juntos aquí para trabajar por el pueblo. Y aquí nos ven unidos con varios congresistas de diferentes bancadas. Y juntos hemos sacado las normas, por ejemplo, para poder tener el bono para los campesinos. Y eso era muy importante. Lo conversamos, nos trabajamos. Hasta Carla Sheffer, aquí, que trabajó conmigo cuando lo presentamos en la Comisión de Economía. Está Marisol Espinoza, que en la que nos ayudó en el Pleno. Lo mismo Clemente Flores. Habiendo estado en el Congreso, viendo cómo trabajar para el pueblo. Y este es el momento de mostrar que somos un pueblo unido. Un pueblo que tiene esa fuerza de unidad y de trabajo conjunto. Y nosotros, los políticos, somos los que los representamos. Y por lo tanto, tenemos que actuar unidos. Y actuar unidos así, acá, trabajando con el pueblo. Es por eso que también se aprobó muy rápidamente la ley de la reconstrucción con cambios. Una reconstrucción con cambios que tiene el rostro humano. Que tiene la cara de cada uno de ustedes. Grabada en esta reconstrucción. Y ya nos han contado algunas de las obras que se están haciendo. Definitivamente, aquí a mi colega, ministro de Agricultura. Dice 15 días y yo le digo 7. Usted tiene que apurarse y comenzar las obras. No es culpa del porte chicha. Aquí hay que trabajar acelerados. Es nuestra chamba llegar rápido y atender a Dios. Y ha venido conmigo el jefe de la reconstrucción con cambios. Está Pablo de la Flora acá también. También, ciudadano. Y de acá, de Lurión. Además. Y ahora que revisamos los datos. Tenemos para Piura más de 264 millones de soles para iniciar ahorita. Ahorita, en septiembre. Ya empezamos. En septiembre, la mayor parte de las obras. Y díganme, ¿con qué obra queremos empezar? 28 millones de soles para hacer ahora y empezamos ahorita. Ya el expediente técnico está hecho. Ya es hora de empezar a trabajar. O sea que ya tenemos los recursos, el expediente, todo listo, empezamos. Muchas gracias, señora alcalde. Y esa es la idea, trabajar con los alcaldes de la mano. Trabajar con el gobierno regional. Trabajar con los congresistas y todo el gabinete. Acá está Techito, que es el responsable de que le demos el buen seguimiento. Gracias, Carlos. Tenemos que hacerlo bien. Lo vamos a hacer bien por ustedes. Trabajen con nosotros. Esta reconstrucción con cambios es también, como digo, una reconstrucción con cambio social. La ministra, Fiorella Molinemi, me está diciendo que vamos a tener núcleos ejecutores. Trabajar con fancodes para hacer esas obras pequeñas que se necesitan para mejorar la vida de cada uno de ustedes. Mejoras en la escuela, mejoras en el campo. Trabajo para las señoras que necesitan apoyo acá. El Ministerio del Trabajo también ha entrado fuerte con el trabajo temporal. Vamos a seguir con esa agenda de trabajo temporal con el empleo temporal. Con Trabaja Perú. Vamos a trabajar con Trabaja Perú. Con Trabaja Perú vamos a seguir trabajando con empleo temporal para tener actividad económica mientras recuperamos la actividad productiva. Y así seguiremos. Seguiremos, porque acá están los ministros para cumplir con sus compromisos. Seguimos trabajando, vamos a recuperar viviendas, vamos a recuperar pistas y veredas. Hay varios proyectos que también se empezarán en este trimestre. Y la carretera también tiene planes de acción. Ya estamos acá con el de la carretera de Pío de Gallo. Estamos ya terminando los estudios para poder comenzar a trabajarla. Acá está el viceministro que nos va a dar todo el informe para ustedes muy pronto. 1.100 viviendas para la Unión. Es decir, tenemos una cantidad de proyectos que están avanzando ya, ahora. Y los ministros van a estar viniendo continuamente. En 7 días, máximo 10, él tiene que regresar acá. Así que empezamos y seguimos trabajando. Solo necesitamos que ustedes se comprometan a ser parte de esto. El compromiso de ustedes es ser vigilantes de que las cosas vayan bien, que se vayan coordinando, que se avance rápido, que no haya corrupción. Y que sean ustedes nuestros socios. Y a eso lo necesitamos a ustedes. Por favor, ayúdenos a que no haya corrupción. Muchas gracias a la Unión, corazón del Bajo Piura. Tenemos que seguir nuestro recorrido, pero contamos con ustedes en este proceso. El presidente Kuczynski en este momento estaba con el Papa. El Papa que nos va a traer bendiciones. Va a venir aquí al norte a Trujillo, un poquito más cerca. Pero esa bendición de traer al Papa va a ser para traer alegría y otra vez fe a nuestro pueblo. Y sigamos juntos, de verdad, para que podamos seguir logrando que tengamos un Perú grande, donde nuestros hijos tengan oportunidades valederas para toda su vida. Muchísimas gracias a todos. Señoras y señores, Doña Mercedes Arao ha dirigido su palabra el día de hoy a nombre de la comitiva ministerial que hay en cabeza. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos con la foto oficial, por favor. El pueblo de la Unión, corazón del Bajo Piura, el día de hoy, en esta tarde llena de sol, ha escuchado las palabras del ministro de Agricultura y también de la doctora Mercedes Arao. Señoras y señores, muchas gracias, señora primera ministra, por haberse comprometido que desde mañana comienza la obra de agua y alcance con el ministro de la Unión. ¡Ponte las palmas! ¡Ponte las palmas! ¡Ponte las palmas! ¡Son 28 millones de soles! ¡Este es un logro para todos los urioneses que habitamos en este corazón de Bajo Piura para ya no tener calles con huecos, calles empolvadas! Y yo creo que este es el clamor del pueblo y hoy se ha logrado porque nuestra ministra lo ha notificado el día de hoy. ¡Es el pedido! ¡Es el clamor de nuestro alcalde, Juan de la Garantón, que en estos instantes está conversando con el ministro de Vivienda, Construcción y Sostenimiento, Carlos Ruz Montes de Oca. Señoras y señores, muchísimas gracias a los señores colegistas que hoy los han encadenado por su presencia, a los señores ministros, a todos ustedes hombres y mujeres del campo y la ciudad que han venido para respaldar, para presenciar esta gran visita de nuestros ilustres visitantes. Bueno, veíamos las actividades de la jefa del gabinete, Mercedes Araos, ha llegado a la región Piura anunciando, por cierto, un presupuesto para obras que necesita la región y precisamente la zona a la cual ha visitado la presidenta del Consejo de Ministros. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más de noticias 7.3, 24 horas de información.